Música ¿Sabes que? Que no sueño porque Dios me haya entregado a mi tantos momentos y tantas experiencias, tantos logros yo me siento una mujer exitosa, una mujer realizada, en mi trabajo no puedo tener no solamente uno tengo los dos mejores trabajos del mundo, hay personas que a veces les cuesta tener tan solo un trabajo yo hoy me voy a desarrollar en los dos mejores trabajos del mundo, tengo calidad de vida, tengo tiempo para desarrollarme como mamá y hoy en el trajín del día a día, de las aspiraciones, se hace más difícil para las personas yo no, yo estoy feliz, tengo una familia maravillosa, tengo una persona a mi lado maravillosa que todos los días se encarga de decirme aquí estoy y estoy con todo el amor del mundo y como te lo decía anteriormente, pues eso es lo que nos debe mover en todo, en todo, en cada momento y en cada circunstancia de la vida el amor y si uno tiene la capacidad de poder ir por la vida diciendo yo vivo regida por el amor y actúo regida por el amor no actúo buscando la caída del otro, buscando pasar por encima del otro, ¿qué podría yo soñar? creo que lo único que sueño realmente es con el momento de volverme a convertir en mamá porque esa es otra deuda pendiente, llevamos las familias grandes y ya, pues Guadalupe tiene 22 meses pero ya quiero tener otro bebé mi mayor virtud es la lealtad, saber que soy la misma persona siempre, que me sé comportar en los diferentes espacios de la vida pero que sigo siendo la misma persona, que me rige la misma esencia, que me rigen los mismos principios y el respeto hacia los demás me cuesta los procesos, esperar, saber que hay tiempos para algunas situaciones, que no todo puede ser ya que me planteaba hace algunos días como por qué el otro o las otras personas no pueden actuar con la misma lealtad y con el mismo buen actuar pero entendí que si todas las personas fuéramos iguales pues sin duda alguna no podríamos tampoco tener un mundo tan multifacético en las ideas y que ahí justamente nace esa palabra respeto, porque mi opinión debe llegar hasta la línea de respeto de la opinión del otro sin que signifique que mi opinión es la válida y la del otro no, entonces lo que te decía todo es un aprendizaje y creo que en realidad es más eso, la ansiedad de no esperar los tiempos Conozco el programa porque mi representante Tatiana Zuluaga también es la representante de Carolina Cruz que somos realmente, nosotras hablamos de que somos una familia porque no podríamos hablar de que ella es nuestra jefe o que nosotras somos simplemente compañeras de trabajo, no, nosotras somos una familia y de hecho el eslogan de Tati también así mismo lo dice todo por pasión y nada por compromiso porque no sería tan rico trabajar de esa manera con tanto entusiasmo, con pasión, con también cuidadas y ahí surge el proyecto, conocemos a Miguel y nos enamoramos del proyecto y fíjate en las casualidades de la vida pero yo en cada cosa que he dicho sí, he sido pionera entonces en Directive Sports se abría un espacio para mostrar el color del mundial detrás de cada uno de los mundiales, los olímpicos, los pre olímpicos y yo fui la pionera, me gané el casting y ahí me quedé y ahí estoy en Wynn por ejemplo también el programa que hago se llama Conexión Deportes con César Augusto Londoño hice 32 casting para poderme quedar al lado de él y era el programa piloto, el primer programa, hoy por hoy ya es un canal que cubre muchas disciplinas deportivas y en todo ha sido así y hoy por hoy veo el crecimiento de la Tengels también y digo wow, es maravilloso ser el primero, pero el primero de proyectos tan lindos, tan especiales que después se vuelven un boom y eres parte de esa grandeza de las cosas positivas, de los proyectos positivos veo las modelos que pasan por ahí y es una plataforma enorme y después me las encuentro en los eventos y digo wow, te lo mereces, te mereces esta oportunidad entonces me parece un trabajo maravilloso yo la verdad me siento muy orgullosa de haber sido esa pionera de Latin Angels, la primera en Colombia Recuerdo todo, segundo a segundo porque además nos fuimos a un lugar que es emblemático no solamente en Sudamérica sino en el mundo entero Andrés, que Andrés Carne de Redes yo no sé si realmente existe una persona en Colombia que no conozca el lugar porque es creo que uno de los lugares representativos de Colombia si alguien viene de otro país y quiere conocer algo que nos caracterice es ese lugar entonces fíjate lo especial y la magia que hace Latin Angels hace una fusión de eso, de una persona especial como soy yo de un lugar especial como lo es Andrés y además en medio de la rumba porque no es que cerramos el lugar para esto, para esta producción sino que lo hicimos en medio de la rumba empezamos a las 7 de la noche y la gente iba llegando y ese plus que te da saber que te están viendo, que están ellos también haciendo sus fotos personales para subir a las redes sociales a mí me encanta, la verdad es que a mí no me intimida el público todo lo contrario, me pone más enéfica saber que hay varias miradas y varios ojitos encima de mi trabajo pues sin duda alguna ya lo había mencionado con Caro Caro es una persona que no tiene ni explicación yo no sé cómo hace todo lo que hace con tanta pasión y con tanta entrega pero con tanta energía, todo, así sea a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche y tú la ves con la misma energía y con la muchísima buena disposición tengo mucho que aprenderle a ella todavía nos une no solamente la vida y el trabajo y las circunstancias laborales sino que nos une sus sobrinos, mi hija, compartimos ahora tiempos familiares y qué bueno que este trabajo y que estas oportunidades te generen eso una familia alterna para pasar los momentos especiales de la vida de cada uno Podría mostrar en un programa otro tipo de mostrar la belleza otro tipo de espontaneidad otro tipo de hablamos ahorita y creo que la palabra es fusionar fusionar un lugar especial, fusionar una persona, fusionar una producción linda, cuidada fusionar talentos alrededor de un proyecto que no era solamente plasmar una foto sino era wow, eran unas imágenes que tú hoy por hoy las ves y dices wow unas imágenes de las que te sientes orgullosa porque puedes mostrarlas donde sea en cualquier momento de la vida, a veces haces trabajos que dices uy esto no quisiera mostrarlo aquí por eso yo lo muestro orgullosísima, cada vez que voy a una entrevista o me invitan yo tengo que hablar de este momento porque no es inevitable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!